La 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 ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Que prejuzga las cosas tú antes de hacerlas Bueno, en algunos sí, en otros no, veremos Tiene que multiplicar por el conjugador No sé por separado, desde este arriba al otro abajo Entonces, arriba queda Digo, abajo queda cuadrado del primero menos cuadrado del segundo Y arriba queda No, he multiplicado por el conjugador del denominador Arriba queda cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo Digo, en el otro Claro, ¿qué queda eso? Abajo queda, lo mismo Arriba cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo Lo que pasa es que, claro No lo ha restado, no sé por qué, pero no lo ha restado Pues si lo resta queda arriba 12 menos 2 raíz de 7 raíz de 5 Partido 2 Menos 12 más 2 raíz de 5 raíz de 7 Partido 2 Esto lo puedes simplificar 2, queda 6 Menos raíz de 7 raíz de 5 Menos 6 Menos raíz de 7 raíz de 5 O sea que queda Menos 2 raíz de 7 raíz de 5 Más Pás 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 5 5 elevado a x más 1 es 5 elevado a x por 5 Más 5 elevado a x Más 5 elevado a x partido 5 Porque x elevado a menos 1 es aquí partido 5 Caio el cambio de verano y me queda 5z Más z Más z A usted le encantará el card Más z Más z Hago mínimo múltiplo 5 y me queda 5 por 5 25z Más 5z Más z Más z igual a 31 Me queda 31z igual a 31 Z igual a 1 Y si 5 elevado a x es 1 Es que x tiene que ser 0 Porque sin clavado a 0 Lo que va a ser de a mi pero digo que raro, que raro, que le voy a comprar de las salidas Y no se llaman Hay la calia ¿Este más? No, no, siguientes eh Ah ¿De acuerdo? No puede Pues salieron de lo logaritmo mestiliano Porque cuando veo que en todo hay logaritmo, lo quitó No puede Pero a eso puede Y no sé El 2 este pasa aquí arriba Y el 3 este también ¿Vale? Y ahora la recta es una división Y tú lo has puesto del tirón Una recta y no Y ahora cuando está todo así ¿Ya por eso puede quitar? Esa es 12 y menos 4 Y hay que comprobarla ¿Pero los negativos también son logaritmos? Hay que comprobarla No se puede hacer, por eso no vale ¿O sea, pero negativo no? No, porque aquí da negativo Más, más ¿Cuá? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Que no me entero ahí Vamos a ver Ahí va el futuro España, de verdad ¡Factoriza! Esto lo puedo multiplicar Y ya la base se puede quitar ¿O todavía no se? Recto Y esta es que es rara Porque no 166 no, no potencia de 2 Hay que hacer logaritmo Yo hago logaritmo neperiano Logaritmo neperiano Logaritmo neperiano Es lo mismo Y pasa esto aquí delante Queda que x-4 igual logaritmo neperiano de 166 Y te lo doy un neperiano de 2 Lo hago con la calculadora Y te da 7,54 y aquí igual a 11,54 No, no sé ¡Gracias!